En el inicio de desayunos informales, distintas autoridades del gobierno, incluido el presidente de la República, Luis Lacalle Pobre, han defendido en los últimos días la decisión del Ministerio de Defensa de rechazar el ingreso a Uruguay de un avión sancionado por Estados Unidos con tripulación de origen venezolana e iraní que ha sido retenido en Buenos Aires. Hay una investigación judicial en proceso y ha sido imputado su piloto, además, por vínculos con el terrorismo en las últimas horas. La información sobre los antecedentes de esta aeronave provino del Servicio de Inteligencia de Paraguay. Y tras la negativa de Uruguay, el avión, como mencionaba, volvió a Argentina, fue para el aeropuerto de Ezeiza, donde permanece retenido con motivo de esta investigación de la Justicia Federal del vecino país. Vamos a profundizar sobre este tema, sobre lo que fue la decisión del gobierno uruguayo, las repercusiones que todo esto ha generado, la información que tuvo nuestro país para tomar esta decisión y que, bueno, se ha ido generando luego de lo que ha ocurrido. De todo esto vamos a hablar con el Ministro de Defensa, Javier García, que nos acompaña esta mañana una vez más aquí en nuestro programa. Bienvenido, Ministro, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Ignacio, buen día. Paula, Nicolás, buen día a la audiencia. Buen día. Bienvenido. Un placer, como siempre, tenerlo con nosotros, Ministro. Gracias. Bueno, esta semana estuvo en el Parlamento, fue convocado por la oposición para brindar más detalles sobre el episodio vinculado a este avión de la empresa Emtrasur. ¿Hasta el momento qué evaluación se hace desde el gobierno uruguayo? Y ya podemos también ingresar en lo que mencionó y en lo que informó en el Parlamento esta semana, de lo que ha acontecido con este avión y de la información que ustedes tuvieron para tomar esta decisión. Que fue una medida notoriamente acertada y que evitó, entre otras cosas, lo que hace 15 días está pasando en Argentina, donde hay un intensísimo debate, actuaciones judiciales, agencias extranjeras, una circunstancia que igual anoche, como tú decías ahora recién, Ignacio, anoche nos enteramos que la justicia Argentina ha estado imputando por delitos o investigando por delitos vinculados al terrorismo, al espionaje, etc. Es decir, todo eso que está pasando en Argentina, hace 15 días estaría pasando en Uruguay si no hubiéramos tomado una decisión certera, rápida y correcta. ¿Con qué objetivo cuidar la seguridad del Uruguay y de los uruguayos? Ese es el objetivo en esta circunstancia y será el mismo en todas las circunstancias que se planteen similares. Así que si alguien tenía dudas, yo creo que ya poca gente tiene dudas. ¿Qué información recibieron ustedes, Ministro, para tomar esa decisión en su momento? Usted había dicho que había sido información de inteligencia brindada por el Ministerio del Interior, ahora en el Parlamento dio algunos detalles, incluso mencionaba esto que llamó la atención, el tema del pedido de pasar un día entero en Uruguay por razones de descanso de la tripulación que usted cuestionaba porque el vuelo es muy corto, porque ya habían estado en hoteles en Buenos Aires. ¿Qué otra información obtuvieron en el momento para tomar la decisión y después a posteriori de la misma? La información que teníamos era la que, como informé, nos trasladó al Ministerio del Interior el Servicio de Inteligencia de Paraguay, que inmediatamente el Ministro Ger me trasladó a mí el miércoles pasado, 14.07, preciso, es la hora que está la llamada en el celular. Y a partir de esa información, que era una información sensible y seria, demostrado está, es que inmediatamente tomamos la decisión de saber, averiguar en qué circunstancia estaba ese vuelo, porque cuando llegó ese llamado no sabemos si el vuelo ya había partido o estaba en esas vueltas, y di la orden al comandante de la Fuerza Aérea de que si no había ingresado al espacio de Uruguayó, que no se le permitiera el ingreso. Ah, ya se divulgó también el audio del diálogo con la Torre de Control. Porque después, ustedes saben, hubo ahí versiones de los peligros y de que fue una decisión irresponsable. Escuchan el audio y se encuentran una transmisión absolutamente normal de un avión incluso que salió 15 minutos antes de la hora que había pedido para salir, era la impresión que salió medio de apuro, rápido. Y que bueno, que cuando tuvieron la novedad que no iban a ingresar tampoco hubo mucha alarma. Bueno, seguimos, retornamos al 6 y díganme cómo está la meteorología y vuelvo para allí. Pero vuelvo a reiterar, acá el tema de fondo es algo que a nosotros, yo lo he dicho en el periodo pasado en el Senado, el terrorismo es un tema que uno puede llegar a pensarlo en términos de lejanía, de páginas internacionales o de medios internacionales. Y el terrorismo no tiene frontera. Aquí en el Río de la Plata vivimos el terrorismo. Aquí hubo un atentado a la Embajada de Israel y a la AMIA, más de 100 personas asesinadas. Y esas 30 minutos de acá. Entonces, uno no puede pensar que estas cosas pasan en otros lugares lejanos. Estas cosas hay que estar siempre atento. Por algo, yo lo expresaba el otro día en la Comisión de Defensa del Senado, nuestro decreto de política de defensa establece como una amenaza al terrorismo. Y lo establece porque es una realidad que hay que tener en cuenta. En estas cosas, más vale prevenir y pecar en exceso que no en defecto y después lamentar. O sea, para usted no hay duda de que esto está vinculado al terrorismo. Perdón, Pau. Lo está investigando la justicia, pero no se están investigando por ser voy a scout. Pero ustedes tenían... Por pertenecer a una ONG. Los están investigando. Y ayer de noche pedieron imputación porque hay información que establece que pertenece a una organización que de alguna u otra forma se vincula o al terrorismo o al apoyo logístico al terrorismo. ¿Ustedes tenían alguna información concreta en ese sentido? Sí, no, de esto que estoy diciendo, la información que había es que justamente pertenecen algunos de ellos y el avión a algún tipo de apoyo logístico a organizaciones terroristas internacionales. no con nombres propios, pero ese avión con esa procedencia que todavía no se sabe muy bien de quién es propiedad, porque no está claro todavía cómo fue la cosa, fue ahora a principio de año. Tampoco se sabe si había alguna acción concreta que estas personas quisieran hacer acá en Argentina. Bueno, yo estoy investigando. Pero ¿por qué cosa, Paula? Porque Origen tiene las cosas, porque se está investigando en Argentina, porque si no hubiera tomado la decisión, todas esas preguntas que tú estás haciendo serían, el programa de hoy, aquí en Desarrollo Informal, todo el programa hubiera sido sobre este tema, porque era un problema que tenemos instalado en Uruguay. Entonces, estas cosas no se pueden tomar con liviandad, no se puede cancherear con estas cosas. Vuelvo a reiterar, yo prefiero pecar en exceso y prevenir que lamentarme por no haber actuado a tiempo. Y esa es la actitud del gobierno uruguayo. Y vuelvo a reiterar, actuaremos así para defender al Uruguay y a los uruguayos todas las veces que sean necesarios. No puede ser un tema ideológico este. La seguridad no es un tema de derecha, izquierda, oblicuo, centro. La seguridad es la seguridad, su seguridad, Paula, de su familia, de sus hijos. Eso lo dicen al alusión a lo que dijo el ex canciller Ninoa, que cuestionó a la derecha y a la paranoia porque era un avión que tenía iraníes y venezolanos. País generoso. ¿Tiene alguna opinión respecto de eso? Vamos a hablar de las cosas serias. Porque, vuelvo a reiterar, tomar estas cosas con liviandad puede ser muy grave. Y vuelvo a reiterar, prefiero pecar en exceso y no lamentar no haber actuado. Entonces vamos a tomar las cosas serias y no cancherear y decir cosas livianas cuando tuvimos episodios de más de 100 asesinados aquí en frente en la Rueda de la Plata hace no muchos años. Me parece que estas cosas merecen seriedad, sensibilidad y respeto. ¿Ya había pasado alguna situación similar desde que está al frente del Ministerio? ¿De tener que cerrar el espacio aéreo? Bueno, a ver, acá hay una circunstancia particular. ¿A qué procedimos en un momento donde todavía no se haya ingresado al espacio aéreo? Otra cosa porque cambia la legislación. Otra cosa es que haya un vuelo irregular dentro de nuestro espacio aéreo y ahí opera otra legislación. Y eso hay habitualmente en la Ley de Protección de la Soberanía porque no todo vuelo es ilegal. Puede ser un vuelo irregular, un vuelo que hay una cantidad. Es decir, un vuelo de aviones de pequeño aporte que no reportan su plan de vuelo, que ingresan al Uruguay sin avisar y no cometen una ilegalidad. O pueden no cometerla, es una falta y se corrige desde el punto de vista de eso. Pero de este tipo de episodios no. Pero vuelvo a reiterar, porque hay un objetivo que está fijado en nuestras políticas de defensa, porque hay un gobierno que está atento a esto y porque si tenemos conocimiento, me parece que esto es importante también, si hay conocimiento, uno tiene que actuar, no puede descartar información. A nosotros nos llega una información. Tiene que decidir en el momento porque el avión está en vuelo. Puede tener una actitud de no dar trascendencia, no de importancia y ahí se compró un problema grande y serio. Usted está cometiendo una irresponsabilidad. O puede valorarla y nosotros la valoramos con seriedad. Una información que nos llega de Paraguay, un país hermano, serio, que nos brinda una información sensible y seria. A las pruebas me remito. ¿Y esa información qué decía concretamente? ¿Qué le decía? En términos genéricos, esto que le acabo de decir, me mentirá que me mantengan esto, pero en términos genéricos lo que le dije, es decir, una información sensible y seria sobre los antecedentes de ese avión habiendo participado en alguna manera en algún tipo de apoyo. ¿Eso en base al FBI también o era información de Paraguay solo? No, no, información que vino de Paraguay. Porque después se desencadena, entendamos, entre las 14.07 que recibimos el llamado y las 14.12 minutos, el mércoles pasado que di la orden al comandante de las Fuerzas Aéreas, son cuatro minutos que hay que decidir. Después uno toma, pide más información, después de haber tomado esa decisión para profundizar y avanzar. Pero en el momento le pareció que alcanzaba con lo que le estaban informando. Claro, porque hay dos actitudes. Fíjese, mire si nosotros hubiéramos no dado importancia a esa información. Si no le hubiéramos dado importancia, ese avión aterrizaba en Uruguay y hubiéramos tenido un problema mayúsculo acá. Todo lo que está pasando en Argentina lo estaremos viviendo acá con las consecuencias que eso tiene. Porque acá habla también de nuestra actitud, y esto yo quiero rescatar independientemente del gobierno, la seriedad del país como país histórica. Es un tema institucional. Por eso vuelvo a decir, no está bueno ningunear canchería en estas cosas. Porque son problemas graves. Y no puede ser temas ideológicos. Nadie le va a preguntar a usted o a qué voto usted si van a atentar contra usted. Nadie le va a preguntar. Entonces mi obligación era al gobierno defenderlo. Profundizando de nuevo en esos cuatro minutos que tuvo para tomar la decisión. ¿Se planteó la hipótesis de tener que utilizar la ley de Derrio? Yo le decía recién que hay dos tipos de legislaciones aplicables. En el caso de que no esté en el espacio aéreo, porque nosotros no sabemos en qué circunstancia estaba. El avión incluso, vuelvo a reiterar, llamativamente salió antes de lo que había pedido autorización para salir, que eran las 15 horas local de Buenos Aires. Salió 15 minutos antes. Y si hubiera ingresado el espacio aéreo, obviamente que la ley que hubiera correspondido en la protección del espacio aéreo, la ley de Derrio es una denominación que acorta un concepto muy amplio de diferentes fases de ustedes. Protégele la soberanía del espacio aéreo, toma medidas para que el avión vuelva al lugar para desviarlo, hay una serie de circunstancias, pero hubiera operado otra legislación. Operó la legislación, como le dije el otro día, que empieza en la Constitución de la República, porque Uruguay es un país soberano, por eso yo dije el otro día, nosotros no tenemos que pedirle permiso a ningún país para tomar decisiones a partir de la comunicación que viene de Venezuela. ¿Cómo califica esa comunicación usted? Ya lo dije el otro día, Venezuela debe enterarse que Uruguay tiene un gobierno que ejerce todas sus potestades legales y es soberano. Se ve que estaba contaminado por otro tipo de relaciones que tenía en otros tiempos. Ahora decidimos nosotros, decide el Uruguay y ahora es llamativo, que el régimen de Venezuela vaya dando clases de defensa a los derechos humanos, parece un poco al régimen de Venezuela. Vuelvo a la pregunta que había hecho entonces, pero ¿se manejó esa posibilidad? Usted en su cabeza, pienso en el momento, usted corta con Heber, llama al comandante de la Fuerza Aérea, le da la orden de que no pueden ingresar y se queda esperando a ver qué pasa, ¿no? Me imagino que en su cabeza, porque una cosa es plantear la ley como se planteó y otra cosa es tener que aplicarla. Pero que la aplicamos ya a la ley. No en esas circunstancias. No, obviamente, pero hemos obligado, la Fuerza Aérea ha obligado a bajar aviones, ha remitido aviones, ¿hace cuánto? Hace un mes y medio un avión de pequeño porte que ingresó por el litoral, cruzó el río Uruguay, se nos informó, porque esto es lo bueno, el trabajo con servicios de otros países, se nos informó a Argentina que había un vuelo que había salido de su país que no estaba, digamos, en el radar, que no estaba identificado, tomó la información Uruguay, la Fuerza Aérea, hizo bajar el avión y se verificó que era una persona que había iniciado un vuelo irregular, no estaba cometiendo un delito, estaba cometiendo una falta. La aplicación es una ley que se ha aplicado en reiteradas ocasiones. O sea, que aclara la importancia de la coordinación con los otros países. Obvio, porque los servicios de inteligencia, los servicios de inteligencia actúan cada uno en su país. En este caso, los aviones no es el servicio de inteligencia, son las fuerzas aéreas, los comandos aéreos, pero los servicios de inteligencia hacen inteligencia sobre cuestiones que pasan en otros países. Cuando hay, como pasó en este caso, un evento que sucedió en otro país, Paraguay, pero que vieron que podía tener implicaciones o consecuencias y traslarse al Uruguay, nos trasladan información. Como dijo las autoridades paraguayas, lo trasladaron a nosotros y ya la trasladaron a otros países. Y en ese momento después de tomar la decisión, siguiendo con la pregunta de Nico y con lo que ocurrió después, usted se espera a ver qué pasa y ahí le avisan enseguida que el avión dio la vuelta. Sí, 1448. Yo soy el registro de mi celular. ¿Tuvo tiempo para consultarlo con el presidente de la decisión? No, lo informé posteriormente. Lo informé después. ¿Qué le dijo el presidente? ¿Cuándo lo llamó para eso? Lo dijo públicamente, lo mismo totalmente. ¿Ese avión nunca había estado en Uruguay? No. No, ese avión no había estado en Uruguay. Existieron, yo me acuerdo, a finales de 2019, algún avión venezolano que vino acá y que no hubo dudas sobre... Están los medios. Sí, sí, claro. Que no sabía a qué había venido. Pero eran otras, en todo caso, las hipótesis eran otras, ¿no? Este avión en particular, no. Aparte, este es un avión que no pasa desapercibido, ¿no? Tremebundo avión, Este es de esos que los aficionados les sacan fotos de la pena aterriza en algún lugar. ¿Y eso que llevaba autopartes? ¿A ustedes no le dieron ninguna información al respecto? No, digo, yo no la recibí, no tengo idea del Ministerio del Interior, todas estas cosas por la televisión, por una decisión tomada a tiempo, pero lo más importante no es que uno se entere por la televisión, lo más importante es no haberlo tenido en Uruguay, porque la circunstancia es que podía haber estado en Uruguay y después nos enteramos, cuando hacemos toda la investigación, eso tan particular de que pilotos de un avión transoceánico que vuelan 12, 14, 15 horas, resulta que están dos días en un hotel, agarran el avión, vuelan 20 minutos y piden estar 24 horas por descanso, pilotos transoceánicos que vuelan 30 minutos y necesitan descansar, llamativo. Entonces, todo eso que pasó se evitó por una decisión, vuelvo a reiterar, que fue cuestionada en su momento, porque mire que me dijeron alguna cosa en estos días, sus explicaciones en el Parlamento parece que conformaron, más o menos alguna duda, conformaron el Frente de la República. Los días, claro, y yo lo reconocí, yo dije, me parecía que, porque había vivido los días previos cuestionamientos, nadie llama al Parlamento, no me dijeron venga porque lo vamos a aplaudir. Dijeron que se enteraron por la prensa, por los medios de algo que tendrían que haberse enterado. ¿Por qué? Después charlamos de eso, porque con esto alcanza alguna dama de teléfono, ¿no? Y no fue ese, yo que soy parlamentario lo he vivido, cuando usted llama a alguien al Parlamento lo llama porque hace una señal política de disconformidad, de cuestionamiento. Pido información porque no comparto. Ese fue el planteo. Llegaron a decir que éramos mandaderos, que hemos cumplido mandados. Eso lo dijeron públicamente. Se ve que alguien después les advirtió que el Piolín no venía bien. Entonces cambiaron, resulta que era la llamada que era para cuestionar en una simple llamada y después terminaron respaldando. Porque, vuelvo a reiterar, esto no puede tener con lo político. Esto no es un tema ideológico. La seguridad, la prevención del terrorismo, de actos terroristas. Nosotros no queremos tener absolutamente nada que ver ni con gente que pueda estar vinculada al terrorismo, que financie el terrorismo, que apoye logísticamente al terrorismo. Hay que tomar todas las medidas. Y eso es el país. No es cuestión, o no puede ser nunca un tema de un partido político. Ministro, si no venía la información de Paraguay, este avión podría haber aterrizado acá en Uruguay. ¿No había otra información que hubiera recibido el gobierno de Paraguay? Que hubiera tenido y no tengo noticias de que el Ministerio del Interior hubiera recibido si no lo hubiera trasladado. Pero generalmente, ¿cómo ocurre cuando son vuelos de estas características que no son así vuelos comerciales con pasajeros o que son vuelos específicos por algún transporte de algo? La información que se pide, ¿cuál es? Y es más bien administrativo, administrativo aeronáutico, estoy diciendo. Matrículas, premisos, seguros, ese tipo de cosas administrativas aeronáuticas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Operativas. Cuando hay una información sustantiva, ahí las circunstancias cambian, ¿no? Y el quiebre, es decir, el momento es el momento que recibimos la información. Pero, ¿y ahí qué pasó? Paraguay tiene una inteligencia más sofisticada, está mejor conectada con la información que llega desde Estados Unidos, ¿cuál es la lectura? Te decía recién, Nicolás, que la inteligencia funciona por la inteligencia que genera con información, por ejemplo, un país, pero al mismo tiempo por el intercambio de información. Eso es un elemento básico, porque los países, lo que hacen es inteligencia e información de tipo criminal en sus países, ¿no? No tienen servicios, salvo algunos países muy poderosos que tienen inteligencia que trascienden, ¿no? y por lo tanto la base de tener información es poder poseer también información que le brinden agencias extranjeras. El ministro de Paraguay dijo que había recibido información o que estaba de otros países así como recibimos nosotros. Pero me parece que todo eso uno tiene que después ponderarla, valorarla. Puede despreciarla, mire el problema que hemos comprado, o puede valorarla y tomar las decisiones que a la vista fueron adecuadas. ¿Ustedes pusieron en un aprieto a Argentina que en definitiva había dejado llegar al avión y después con el caso uruguayo termina volviéndose pública la situación? Cuando usted me preguntaron qué opinaba de Venezuela yo dije lo que me parecía. Yo no voy a cometer con Argentina lo mismo que critico cuando otro lo hace con nosotros. Cada uno actúa de acuerdo a la información que tiene en las decisiones soberanas. Nosotros actuamos en virtud de nuestras decisiones soberanas. Y después ha mantenido después de todo esto ¿han mantenido algún vínculo con el gobierno argentino en base a este tema? Yo por lo menos no. ¿No les han consultado más información? No, no. Bueno, no sé el Ministerio del Interior. A Defensa no. A Defensa no. Porque aparte por lo que vi en los medios extranjeros la institucionalidad es diferente. Es decir, yo no vi por ejemplo en el caso de Argentina esto lo manejó más el Ministerio de Seguridad y la Agencia de Inteligencia. No vi al Ministerio de Defensa en el tema. Me parece que hay institucionalidades diferentes con respecto a estos temas. Acá fue Defensa e Interior en la información. Bueno, bien, avancemos en otros temas. ¿Le parece, Ministro? Me parece que han quedado bastante evacuadas las consultas sobre toda esta cuestión y obviamente vamos a estar atentos porque pueden surgir más novedades de Argentina. Pero hablemos un poco de política local. Hace no mucho tiempo, hace no muchos días estuvo una reunión en Anchorina con el Presidente de la República, con el Secretario de la Presidencia, con el Ministro Heber de Interior y ahí, bueno, según lo que se dijo a la prensa se analizaron los avances del gobierno, las prioridades para lo que queda del periodo de esta administración. Ya estamos en la mitad del gobierno. ¿Qué balance hace de, digamos, las prioridades marcadas por el Presidente? ¿Hay que profundizar, según se ha dicho públicamente, y apretar y acelerar algunos procesos que son prioritarios? Por ejemplo, el tema de las reformas de la educación, el tema de la seguridad, lo que se está hablando ahora de cara a la rendición de cuentas también. Hay un gran porcentaje de atención en el gobierno de dedicación que en estos dos años está vinculado al tema sanitario y ese porcentaje de atención y dedicación va a estar dedicado a otras áreas del gobierno. Es decir, al bajar el tema sanitario aumenta las posibilidades de trabajo en otras áreas. Es como un periodo de gobierno que se achicó en parte porque hay una aplicación del programa de gobierno que tuvo que disminuirle la intensidad porque la intensidad estaba dedicada a la salud. Tenemos menos tiempo quizás para hacer muchas cosas. No puede ser nunca excusa y eso es algo que el primer día lo dijo el Presidente y la actitud que ha tomado el gobierno a partir de ese liderazgo no se puede tener como excusa la pandemia para no cumplir el 100% del programa. Nosotros vamos a cumplir el 100% del programa. De hecho, en materia de políticas sociales se ha avanzado muchísimo. Hemos avanzado mucho en materia de seguridad. Hemos avanzado mucho en la contención, en aspectos sanitarios. Pero bueno, queda buena parte del programa de gobierno por cumplir que es el objetivo en estos dos años y medio o tres que quedan. Un poquito de 2024 deben haber hablado también, ¿no? Yo estoy en mi impresión, esto voy a salir un poco del esquema tradicional y no lo voy a decir por ingenuidad porque algún año tengo militancia política, milito en mi partido hace 42 años. Tengo 58 y empecé a militar a los 16. Así que trato de no ser ingenuo, de repente lo parezco pero trato de no serlo. Si alguno de nosotros se dedicara hoy a preparar campañas políticas me parece nos van a dar una patada en el traste importante y con razón porque a nosotros nos votaron para cambiar, nos votaron para hacer cosas y después de haber salido o estar saliendo casi saliendo de dos años de pandemia de tener todas las circunstancias que hemos tenido, etcétera, el único ofrecimiento que podemos hacer es gestión hacer las cosas bien porque mi partido, el partido nacional o la coalición de gobierno podemos tener mire, dos, veinte, doscientos candidatos que si no hacemos las cosas bien ninguno va a ser presidente. Entonces hay un solo resultado que se puede ofrecer que es hacer las cosas bien, gestionar, dedicarnos 24 por el 24 a esto. Y mire que no se lo digo por ingenuo porque me gusta la política y me gusta la política y me gustan las elecciones. Pero también me gusta entender a la opinión pública y si no la entendiera y me parece que esto que estoy diciendo es lo que nos pide, me parece, la opinión pública, vuelvo a reiterar, nos van a una patada y nos van a decir, mire, ustedes no entendieron cómo es la cosa. Porque aparte hay cierta... Pero si se junta el presidente de la república con dirigentes políticos no hablan de política... Pero justamente... Pero este me razono... Y esto que yo estoy diciendo acá lo he dicho en muchos ámbitos y también en los que usted mencionaba recién, en los que tú mencionabas recién. Vuelvo a reiterar, hay tiempos y tiempos. Este es un tiempo muy particular porque aparte desde octubre del 2020, septiembre que fue en las elecciones departamentales y municipales, hasta marzo de este año un año y medio hubo tres elecciones o tres convocatorias electorales nacionales, tres departamentales y municipales, BPS y referéndum. Y yo noto cierta fatiga de la gente y lo peor que podemos hacer es agregarle a dos años y medio este ruido de campaña. Ya hay ruido igual de campaña, ¿no? Porque en realidad Maní Ríos ha dicho públicamente que quiere ser candidato. Porque los políticos obviamente... Usted lo menciona Delgado también con una posibilidad internacional. Había un viejo político de Partido Nacional que decía la primera misión es ser electo y la segunda es ser reelecto. Bueno, por eso. Yo no digo que no esté en la naturaleza. Eso creo que es universal. Digo que la naturaleza a las cosas también impone que hay que entender los momentos. Pero las características de esa reunión, justamente, volviendo al tema de Anchorena, ese retiro de un par de días con ustedes, o sea, dirigentes políticos de peso dentro del Partido Nacional, líderes dentro del Partido Nacional, claramente da una señal de que la importancia, de que era un encuentro importante y que no era solamente sobre, o quizás no era solamente sobre temas del gobierno, de agenda del gobierno, sino también que trascendía o que podía trascender. Usted dice que no fue así, que fue... No, no, yo te dije de política hablamos. De política hablaron, Obviamente. También te digo algo que no es menor, no es la primera vez que lo hacemos, estemos reunidos el septiembre pasado, ¿por qué? Porque quienes estamos allí fuimos los que en 2012 nos reunimos viniendo de diferentes procedencias del Partido Nacional para fundar un sector político que impulsó al actual presidente de la República a ser candidato. Y tenemos una muy linda relación entre nosotros, decenas de miles de kilómetros recorridos por el país y cientos y cientos de horas compartidas de momentos lindos y de momentos de los otros. Y por lo tanto, una vez que tenemos la responsabilidad de gobernar, tomarnos el tiempo, cada uno está en su gestión, empezando por el presidente de la República, poder levantar un poquitito la mirada y mirar en mediano plazo está bueno. Y en esa charla de política que tuvieron, ¿hubo lugar para hablar de la posibilidad de que la coalición siga funcionando en un próximo periodo de gobierno? La coalición Paula vino para quedarse. Su raye. No se tira solo el Partido Nacional. No, no, la coalición es un instrumento político que ha demostrado una eficacia política a pesar de su juventud, porque estamos hablando de un instrumento que tiene tres años, con una conformación política muy particular. Hay partidos de casi 200 años, mi partido, el partido Colorado, y partidos de dos años o tres como Cabildo, para eso es un poco más, con poco más de años como el partido independiente. Y en dos años y medio de gobierno, es una coalición que ha sabido enfrentar desde el minuto cero al minuto de empezar el partido una pandemia y lideró el combate a la pandemia y luego impulsó la ley de urgente consideración, la impulsó, la aprobó y la defendió en un referéndum y la ratificó la ciudadanía. La misma coalición de gobierno, ley de presupuestos, rendiciones de cuentas. ¿Quiere decir que no hay diferencias? Obvio, obvio, y esa es la riqueza, no es una debilidad, es una fortaleza. Pero ustedes van a hacer lo posible para que la siga liderando el Partido Nacional, evidentemente. para tratar de ser dentro de la coalición y cabirlo abierto del Partido Colobo no es exactamente lo mismo que nosotros, tratar de ser los hermanos mayores de la coalición. ¿Cuál es la fortaleza y la inteligencia de la coalición? Saber que se compite y después se colabora. Y es un equilibrio muy particular porque son partidos que competirán entre sí pero saben que hay un día después y el día después es el de la colaboración. Y esa colaboración y ese objetivo es justamente evitar que el Frente Amplio vuelva al poder también porque si no conforman las fuerzas de todos los partidos de la coalición... Ignacio, con ese razonamiento yo podría decir que el objetivo del Frente Amplio es juntarse para que no vayan en la coalición multicolor. Pero está claro, pero eso no está mal. Sí, pero es un razonamiento por la negativa y tú sabes que me gusta por la positiva. Está bien, pero el Partido Nacional solo, solo, o el Partido Colobado solo... Bueno, pero ¿por qué se juntan? Porque tienen un programa de gobierno. No es una alianza electoral para ganarle al otro. Bueno, en este caso fue una alianza electoral con un programa para el ballotage, con un compromiso para el ballotage. Y ese programa lo que implica dice tú, tú y tú que tenemos matices, diferencias, también tenemos muchas coincidencias y esas coincidencias las plasmamos en un programa, el compromiso por el país y eso es lo que nos impulsa al trabajar unidos a pesar de nuestros matices. ¿Por qué? Porque esto que dice el programa de gobierno es más importante que las diferencias que podamos tener. Pero para la próxima elección va a ser lo mismo, o sea, ¿a qué voy? En la elección general, en la elección nacional van a ir con un candidato a presidente cada uno de los partidos que interna la coalición como ocurrió en la última. Porque competimos en la interna, competimos, cada partido compite en su interna, competimos en la primera vuelta y después aquel candidato de la coalición, de los partidos que interna la coalición que haya sido uno de los dos más votados será respaldado por lo demás. Y ahí es cuando se llega al acuerdo político de programa. Como hicimos ahora. Igual. Y bueno, cada periodo, uno no puede calcar circunstancias porque no sabes, pero hay un mapa de ruta. Pero uno se va a delinear antes de la elección nacional, digamos, ese acuerdo o ese programa. El espacio de cada partido, vuelvo a reiterar, tiene su personalidad, tiene el derecho de mostrar su personalidad, su perfil y convocar. Y esa es la etapa que va hasta la primera vuelta. Y después es como un acordeón, ¿vio? Se abre así y después se cierra. Brevemente, antes de cerrar, ¿va a llevar la propuesta de Guido Maní de Ríos de la partida extra en la rendición para aumentar el salario de los soldados? Nosotros, Paula, en el Ministerio de Defensa hicimos una propuesta que está a consideración del Poder Ejecutivo, que yo hablé con el Presidente de la República y que está a consideración en este momento en el Ministerio de Economía. Y esa propuesta que la enviamos ya hace 20 días tiene temas vinculados a tareas del Ministerio y tiene temas vinculados a materia salarial. Hay una propuesta concreta de partidas salariales. ¿Por qué? Porque durante estos años nosotros hemos incluido ya partidas salariales especiales, como ha sido la de Frontera, y hemos incluido partidas salariales para el personal subalterno y algunas que empezaron a reír este año para los grados más bajos de los oficiales. Pero si usted, yo les hablé con total sinceridad en la charla de esta mañana, como hago siempre, si usted me dice ¿ya usted se lo conformó? Yo te contesto, Paula, que no, que no estoy conforme. Las circunstancias fueron las que fueron, pero aspiramos a mejorar eso. ¿Cuánto se pide? ¿Cuál es la partida? No te lo voy a decir porque está en el proceso de negociación dentro del Poder Ejecutivo. Cuando salga el proyecto de rendición de cuentas será la propuesta oficial. Así que es una partida que enviamos para allí da consideración del Poder Ejecutivo. La última antes de cerrar porque me parece importante. ¿Cómo se va a aplicar? Porque hay mucha expectativa esta nueva tecnología para la búsqueda de restos detenidos de desaparecidos con esta tecnología láser que se ha anunciado por parte de su ministerio. LIDAR se llama. No es una tecnología muy novedosa. Existía... La Fuerza Aérea Uruguaya la utilizaba en acuerdo con empresas privadas que lo contrataban, con la UTEC también. Y la Institución de Derechos Humanos nos planteó que le habían asesorado que esta tecnología podía servir. Es como hacer... Pero es como la entendí. Es como hacer una ecografía desde un avión emite rayos y ve si hay movilidad o movilización de tierras, excavaciones. Y me plantearon hacerlo con una empresa argentina que ellos les habían informado, les habían asesorado que esa podía servir. Es un dato novedoso. Y que... Tenía una empresa argentina y una institución estatal argentina que iban a contratar para hacerle. Yo le dije, mire, nosotros no podemos por razones obvias de defensa y de seguridad que haya un Estado extranjero o una empresa privada extranjera que hagan un mapa de nuestras unidades militares por razones obvias. Pero tranquilos. Porque ya que nos enteramos que eso sirve tengo una buena noticia para darle. Yo ya lo había consultado con la Fuerza Aérea una vez que ellos me habían adelantado el tema. Nuestra Fuerza Aérea utiliza esa tecnología. Así que nosotros podemos proveer, conseguir esa tecnología. De hecho, lo hemos hecho ya. y hacerlo con aviones de la Fuerza Aérea y los puse. Me dijo, bárbaro, ¿nos podés poner en contacto? Por supuesto que sí. A las 24 horas ya estaban reunidos con el comandante de la Fuerza Aérea y ya están trabajando. La institución de derechos humanos. La institución de derechos humanos. ¿Y cuándo arranca esto no se sabe? Bueno, no sé, lo que ellos determine. Ya están en esos preparativos, digamos. Muy bien. Ministro de Defensa, Javier García. Gracias como siempre. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Que pasen muy bien. Buenas jornadas. Hacemos la primera pausa, amigos.